1, 2, 3 En la playa se bañaba, una niña angelical Acariciaban las olas, su figura escultural Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, corazón de cantor Tápame, 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 tápame Que estoy mojada, si tú quieres que se tape Ven aquí cariño mío Tápame, 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 tápame Que estoy mojada, si tú quieres que se tape La felicidad soñada, a ver como se ve la cumbia Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, corazón de cantor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, como quieres que se tape Si tú tienes un marido Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, que estoy mojada Como tú quieres que se tape La felicidad soñada Saludos especiales a todos ustedes Y esto rico dice Muy especiales a usted amigo Marcos Pérez Eso cuarenta dos En la grama americana, toda la raza por allá Que está en la unión americana Sobre eso a todos ustedes Ahí le van a estos videos para ustedes Desde San Sur, Valencia Toda su gente por acá El paraíso compadre Goiabales Por allá Todos los lugares que De por acá son vecinos de este lugar Saludos especiales dice Saludos especiales a todos ustedes Yo buscaba en tu cariño Un amorito no te dios Calvo que te quede niño Con el alma emisione A resultar como todos Un terror de verte amado Se me escapa de las manos Tu rosada y mi delirio Lejos está la defensa Que sería mi bien intención Tanto tiempo de llorar Pues se acaba la experiencia Lejos está la defensa Que un amor no oliva tanto Tienes vidas de rosas Y mi llanto está llorando A J, 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 J J, J J, 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 J Un amorito no te dios Un amorito no te dios Calvo que te quede niño Con el alma emisione A resultar como todas Un terror de verte amado Se me escapa de las manos Tu rosada y mi delirio Lejos está la defensa Que sería mi bien intención Tanto tiempo de llorar Pues se acaba la experiencia Lejos está la defensa Que un amor no oliva tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando Y sigue la cumple Sigue el ambiente Y ahí venimos Cuando más Al ver rico Ahí se nos Especiales a mi gente Bonita Guayte pegue compadre De parte de sus amigos Tengo obsesión Música Vamos a ver esto Y venimos con esto Que nos suena Y dice compadre Así Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Te dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras, mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras, mentiras Eso, 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 eso Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y continuamos compadres, seguimos comprasiéndoles Y yo voy a hacer con ella y tu pa' Que nos trae para ni melodías Y echa el abuelito Suena y dice Así Tonta ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera, si no tienes trabajando? Tonta Tonta En la noche yo no duermo, en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Ahora me lo dijo, si esto va bien, tú te lo buscaste Tonta ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera, si no tienes trabajando? Tonta Tonta En el trabajo, no trabajo, si trabajo, en el trabajo voy pensando Tonta 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 Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo, pero eso me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo Tierra Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Ahora me lo dices, tú fue bien, tú te lo buscaste Ja, 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 ja Que a ver como lo mueven las chicas A ver las mujeres, la cintura, la cintura, la cintura A ver la cinturita Tonda, como quieres que te quieran, que te quieran si me tienes trabajando Tonda, tonda, si trabajo en el trabajo, no trabajo, si trabajo voy pensando Tonda, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Ahora me lo dice, estuvo bien, tú te lo buscaste Tonda, como quieres que te quieran, que te quieran si me tienes trabajando Tonda, tonda, si trabajo en el trabajo, no trabajo, si trabajo voy pensando Tonda, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Ahora me lo dices, estuvo bien, tú te lo buscaste Y seguimos bailando, seguimos deportando Y siguen la chupia Y ahí venimos complaciendo el chupaco más, solo rico Para que sigamos bailando Complaciendo a Cotrío El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el día así loco Una vueltecita por el papel Y échale El paso Para el gatillo compadre Rico El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco ¡Gracias! ¡Y seguimos con las sillas! ¡Aso bonito! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver las mujeres! ¿Cómo baila la cumbia? ¡Cinturita! ¡Una vueltecita, compadre! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Como dijo compadre! ¡Como dijo la gallina! ¡Qué día huevo, compadre! ¡Eso dice así! ¡Sue! ¡Para todas las colegialas! ¡Arriba la mano las colegialas! ¡Arriba la mano las colegialas! ¡Te he visto con tu limos caminando! Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que admirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Y tu carita de colegialas! Y tu carita de colegialas! Y tú son! 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 Conexiana, conexiana linda, conexiana Conexiana vaciata, coqueta Conexiana dime que sí Hoy te piso con tus libros caminando Con tu carita de poqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, conexiana Conexiana linda, conexiana Conexiana vaciata, coqueta Conexiana dime que sí Conexiana, conexiana Conexiana linda, conexiana Conexiana vaciata, coqueta Conexiana dime que sí Música Eso que rico, que rico Y continuamos, seguimos compañeros Siento bailando, siempre disfrutando Y ahí se lo ha dado a todos, mi gente bonita, mi gente hermosa que nos acompaña Y venimos con este que suena el instante Así Muchachos, dale la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera y se baila sabrosona Vamos a mover la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera y se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Muchachos, dale la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera y se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera y se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música 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 Y seguimos con la cumbia cienaguera y se baila sabrosona Y ahí venimos con la cumbia Y ahí venimos con la cumbia Y ahí yo le primo suele decir ¡Ey! Así ¡Ey! ¡Ey! ¡Rrrrrrico! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te cantaré Ay, cómo brilla tu reino pelo Ay, cómo brilla la ría de amar Han amistado, ni dos ni amores Ni dos ni amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Mirá el chiquitita Música Un guillito más alito más creciendo Como los capones que se encuentran a flujo Mi chiquitita te ando vacilando Y ando enamorando con grande crema Música Ya no pasado yo a tu casa Tu mamá tuve no nacía para mí Música Tu mi chiquitita Música Ponte muy contento con que estoy aquí Música Y ponte muy bonita chiquitita Obsesión muy sin jalaiga Que rico Y como lo verán Aprestadito, aprestadito So paseado nomás Eso mi compa Así se baila Arrejúntelo con grande Música Eso es Rigueñita hermosa Cuando tomo puya Siento muchas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita Que ando vacilando Que ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Con nacía para mí Música Tú mi chiquitita Música Cuando me contento con que estoy aquí Ay compadre Se me va a ir al aula compadre Aunque sea triste Espero que estamos compadre Claro Música Y oye que chiquitita Música Y eso vamos a ver como sigue el ambiente por acá En esta tarde En esta tarde maravillosa A pasarla bien Música Y venimos con la chica Con algo más Que van a ser que van a irse compadre Saludos a todos los bailadores Que se la pasen bien esta tarde Inicia 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 Y te van a matar Cabrita Gabino Barrera No tenía razones Andando en la borrachera Música Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a su alquera Música Usaba el bigote En cuadro abulentado Su paño Al cuello redado Música Música Falzones de bata Llamarra de cuero Traía puteado El sombrero Música Sus pies tan vecinos Sus sanguachas Y a veces a raíz Andaba Música Pero le gustaba Pagar las mariachas La plata No le importaba Música Con una botella Y no en la mano Gritando De viva Sacra Música Porque el arranchero Era el litio Océano Era el tipo De buena Música Música El alto y piedra Muy ancho de espalda Su rostro Mal enganchado Música Parecía Marco Antonio Que no no borracho Música Su neguera mirada Un aire elevaba Al buitre de las montañas Música Música Camino barrera Dejaba a mujeres Con hijos Por donde quiera Música Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se no Venía sentenciada Música Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía De ver a su amada Música Como dice Música Dieciocho Descargas De mauser Sonaron Sin darle Tiempo De nada Música Música Camino barrera Con todo y caballo Cayó en la buena acera Música Y la cara de ese hombre Revolucionario Cayó pesando la tierra Música Bailemos compadre Música Y seguimos Pateando Ahí siguen la música Con la piel Hay comas compadre Música Y hoy venimos jugando más A los orijos Y vamos a ver como dice compadre Y echale Sua divisa Así Que bonita Chaparrita Chiquina De los ojos Negros Música Por bonita Y cariñosa Mañana La vengo A ver Música Lo que si les aseguro Es que La voy a robar Música A pasar A pasar La temporada Y luego La vengo A dejar Música Si estoy dormido Estoy despierto Todas las Noches De sueño Música Si estoy dormido Estoy despierto Parece Sé que te oigo hablar Lo que si les aseguro Es que La darán El saber Música Que yo voy a ser El dueño Del amor De esa mujer Música Si estoy dormido Estoy despierto Todas las Noches De sueño Música Si estoy dormido Yo estoy despierto Parece Que te oigo hablar Música Lo que si les aseguro Es que La voy a robar Música A pasar La temporada Y luego La vengo A dejar Música Música Y continuamos Seguimos Y ahí venimos Como lo vas Al morito Nos vemos Como dice Música 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 Y ahora estoy pagando El haber traicionado El amor Que me da Pues con la aventura Estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo Que pasa el tiempo Y con la arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas Te pido Que luego Te digo Para estar conmigo Que no te he olvidado Que en mis manos Que puedo negar Quédate a besar En la noche Me quedo Contando tu nombre Que me llena de miedo A pesar de que otro hombre Me estarás entregando Tus besos Tu cuerpo Que no quiero ni besar Que de rodillas Te pido Que no quiero ni besar Que no quiero ni besar Que no quiero ni besar Tan solo Tan solo Paso el tiempo Y con la arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas Te pido Que luego Te digo Que no eres Conmigo No te he olvidado Que te he olvidado De tus manos Que muero De ganas Que no quiero ni besar En la noche Te pido De rodillas Te pido Que me perdones Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Zapateado, zapateado Saludos a todos Los charrudos Los sombreros Por ahí Arriba A los cerveceros Los que les gustan La cervecita Bien fría Saludos a mis compas Hoy estamos Este domingo Celebrando Por supuesto El último día De la Semana Santa Pues por acá estamos Con ustedes Saludos a toda la gente Hermosa de todo Palencia Por acá de San Sur Y todos los lugares Y comercianos Por acá Saludos especiales Vamos a ir por los demás Y esto dice Compadre Como eso lo ve Cuando llegué Saqué vestido Acaso Se quimilando Del vestido Y lo tiré Y para qué El caraquito Lo perdido Y destrozado Hoy se repite Regresó De ese alfado Y el cuerpo Y el cuerpo Y su paloma Se le fue Y el cuerpo De ese alfado Y el cuerpo Y el cuerpo Haciendo un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Dígame de cuando tú y yo estás en otros brazos Para ver que toda mi aventura fue un fracaso Seguí mirando en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Para que todo perdí de destrozado O sea, le pita el beso de ese alembrador Por confiar su paloma se le fue Y sigue lo que te Seguimos, seguimos, seguimos Buscando de la música Con obsesión musical, eso Arriba Sansur y su feria Eso, algo más Llega que mi mano baje tu vestido Y si al desnudarte te das por temblar Por eso a la vez se te quiere el mío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Habría descubierto la felicidad Pero en el espacio bajo tu al oído Te voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Mírame a mí Mírame a los ojos Mírame a los ojos Como yo te miro Mírame a los ojos Y cada día más Y cada día más Y cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Vamos a bailar Algo que esta perro Dentro de la gente Rica de maizón Vamos a bailar Algo que esta perro Que toda la gente Brica de maizón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Qué te dice? Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que esta perro Rol, roc Dito lucio Son, son Algo que esta perro Rol, roc Dito lucio Son, son Y como dice Obsesión musical Vamos a bailar Y eso Vamos a bailar Algo que esta perro Algo que esta perro Que toda la gente Brica de maizón Se me ha ido muy rico Con este caso No me ha ido muy rico Con este corazón Me ha ido muy rico Y como dice Pequeño Alciso De la joven Y maria Son de invitar Con este caso Ya puede ser Paso Pacito Perro Pacito Perro Te conocio Son, son O perro Algo Te conocio Son, son Te conocio Porro Algo Te conocio Son, son Sopa de Caracol 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 El viernes me deseo, el sábado también, y el domingo me enredo, con quien me quiera bien. El viernes me desvío, y el sábado también, y el domingo me enredo, con quien me quiera bien. El viernes con Teresa, y el sábado Raquel, y el domingo Vanessa, es la que me trata bien. El viernes con Teresa, y el sábado Raquel, y el domingo Vanessa, es la que me trata bien. Feliz, 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 feliz. Y venimos con algo más, algo listo. Así que gracias, por gratos tanto. Último tema, compadre, últimos temas, y nos vamos despidiendo esta tarde o noche. ¿Qué dice? ¿Cómo dice compadre? ¡Aluya! 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 Contaré una historia de una famosa persona Todos los conocen con el cuadro de chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Y ahora vamos a bailar si se compra una botella Y ahora vamos a bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego regó a buscar bailador La gente le mira y le empieza a dar y tal Vamos la bochona, nadie te puede igualar Vamos la bochona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le está La boca de la chona, para la carita Y la chona se mueve, la reba que le toque Y me lo he dicho, tengo que ver su truque Ahí va a guardar el audio ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué te lo he dicho? Contaré una historia de una famosa persona Todos los conocen con el cuadro de chona Todos los conocen con el cuadro de chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Y ahora vamos a bailar si se compra una botella Y ahora vamos a bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego regó a buscar bailador Y la chona luego regó a buscar bailador La gente le mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le dice La mamá de la chona Baja que le dice Y la chona se mueve Arriba que le toque Y me lo he dicho, tengo que ver su truque Eso, eso Eso, raza No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado a donde llegas tú Nadie ha visto sentir lo mismo que tú, amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se lucharon de mí Y me hicieron llorar muchas veces Soy, en cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando te goce Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te convertiré en mi religión En una cara que mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y Cholete Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Soy, en cambio tú Eres mi sombra al anochecer Es mi luz al amanecer Eres el agua cuando te goce Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te convertiré en mi religión Hay una tarde que mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Hagamos el amor Uh, 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 uh Eres como el agua cuando te goce Eres como el hielo frío Eres como un amor seco que tiene Un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he picado Y la hija y mi niña se quiere Y mucho menos me quiere a mí Inecio, mi corazón fue muy inecio Yo no quería que se enamorara Pero no me hizo caso y perdió ¿Por qué te amo? Si tú nunca me has abrazado ¿Por qué te extraño? Si tú nunca me has abrazado ¿Por qué te amo? Si tu cuerpo no lo he tenido ¿Por qué te extraño? Si mi cama nunca has dormido Y te extrañaré Por siempre Obsesión Música Y son Tonto, soy tonto porque me he picado Y la hija y mi niña se quiere Y mucho menos me quiere a mí Inecio, mi corazón fue muy inecio Yo no quería que se enamorara Pero no me hizo caso y perdió ¿Por qué te amo? Si tú nunca me has abrazado ¿Por qué te extraño? Si tú nunca me has abrazado ¿Por qué te extraño? Si tu cuerpo no lo he tenido Si tu cuerpo no lo he tenido ¿Por qué te extraño? Si mi cama nunca has dormido Música Y continuamos Seguimos con la ciudad de Cuargas Claro que sí Y lo mismo es que suena dizer Así Si tú te vas Me dejarás Me dejarás Un mundo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá acercar Si tú te vas El sol sí caerá Su olvida de las estrellas Y su olenda Y si tú te vas Mi vida no tiene sentido Por eso quédate Y nunca te vayas Chiquitita Y si tú te vas Si tú te vas Un río crecerá Que es un río crecerá Que es otra vez mi alma No se podrá acercar No se podrá acercar Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Esto se caerá Y lo menos escribo esto Es que tú te vas Y lo menos escribo esto es que se les dice Así Así Ahí ya no vas Tanto romántico Y como lo peen las mujeres A ver los caballeros Y muévala, muévala, muévala compadre Eso Me ha robado tu gran amor Me ha dejado sin sentimiento ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas Y me dejas sin ti Y yo no sé ¿Quién será de mí? Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer Que dormida me hables Voy a hacer Que en la cama me extrañes Voy a hacer Que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y no te digo nada en la vida chiquita Solo te voy a hacer Solo te voy a extrañar Mis besos Mis caricias Y todo lo que te dice Y te vas Y me dejas sin ti Y yo no sé ¿Quién será de mí? Y aunque pienses Y aunque pienses Que ha llegado el fin Y te vas a hacer Y te vas a hacer Y te vas a hacer feliz Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Y como dice compadre Y continuamos, seguimos bailando Y ahí venimos Saludos al camarógrafo por allá compadre Claro que sí compadre A nuestro amigo, chofer también de Ofición Musical Eso no vale Pronto va a ser bajista también, dice ahora Eso Vamos con esto que dice Y a ver cómo están las vecinas de San Sur Valencia Compadre, dice Y yo la vi otra vez ¿Dónde? Paradita aquí en la esquina ¿A quién? A tu hermana A la geluco, papá ¿Saben qué estoy hablando? ¿A quién? Esa que es mi vecinita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted muy bonita Y yo se ve bonita Y me movía en las nalguitas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Y qué bonita está en las vecinas de San Sur Valencia Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted se ve bonita Y ella se me chimiaba Y me movía en las nalguitas Y me movía en las cejitas Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted se ve bonita Y ella se me chimiaba Y me movía en las nalguitas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Y seguimos compadres Seguimos bailando Seguimos bailando Vénganse con nosotros Así que recuerden que va a trabajar todos los días Y venimos por esto compadres Que suele decir Así Y yo se ve ahí mi compa Venga yo, yo me voy a la playa A la playa Mi corazón es de ti para allá Voy a estar muy feliz en tu lado A tu lado Nunca yo jamás he soñado Baila, vela, por mi llorar Y yo te olvido Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con mis copas Con el grupo Obsesión Yo les canto Yo les canto Que era el amor que me ha traicionado Y compadres Y compadres Con la obsesión Yo les canto Yo les canto Yo les canto No para que el amor que me ha traicionado Y yo les canto Y yo te olvido de mi corazón Y yo te olvido de mi corazón Y yo te olvido de mi corazón ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Entre los dedos se espesó y como su niño se me agredó Se me fue, sin darme cuenta como llegó Sin avisarme como yo, sin despedida, sin un avión ¿Dónde está aquel amor que me daba? Aquellas caricias con que despertaba Aquellas palabras de amor, esos besos que te regalé ¿Y dónde está aquel amor que me daba? Aquellas caricias con que despertaba Aquellas palabras de amor, esos besos que te regalé ¿Y dónde están esas caricias? ¿Esos besos? Nunca más voy a encontrar el sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar Se me fue, sin darme cuenta como llegó Sin avisarme como yo, sin despedida, sin un avión ¿Dónde está aquel amor que me daba? Aquellas sonrisas con que despertaba Aquellas palabras de amor, esos besos que te regalé Desde aquel amor que me daba Aquellas caricias con que despertaba Aquellas palabras de amor, esos besos que te regalé ¡Ven! 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 ¿Qué es eso?